Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia Eres mi melancolía, eres todo para mí Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar No estaría en los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré, donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Entre tú y yo Hay algo más Que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, fuego con fuego A mis deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos No eran nunca Cada canción Suas del silencio Solo habla de ti Sobre mi almohada Digo tu nombre Como un tatuaje Estás grabada en mí Solo tú Nadie más Tienes la llave De mi corazón Nunca te vayas Nunca me dejes Todos mis sueños Bailan con tu amor Vivirás Siempre en mí Desde la tarde Cuando te encontré Cada minuto Mientras exista Por siempre te amaré Donde quiera que vaya Tu recuerdo va conmigo Cada instante que pasa Necesito más de ti Solo tú Solo tú Solo tú Te amé más Tienes la llave De mi corazón Nunca te vayas Nunca me dejes Todos mis sueños Bailan con tu amor Vivirás Siempre en mí Desde la tarde Cuando te encontré Cada minuto Mientras exista Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré D Similar C'est E Tienes la llave Tienes la llave Y Por siempre te amaré Gracias por ver el video